¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marga aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Forces Pitfall otra vez, gente. Como pueden ver, ya tengo por fin al Tails 9, a Nine Tails, el Tails de Sonic Prime, gente. Está muy bonito el diseño, se ve genial. Lo podría haber subido un video el día de ayer porque ayer lo desbloqueé, pero ya era muy tarde cuando lo desbloqueé. Ya era de noche, entonces no tenía sentido que subiera el video de noche porque nadie lo iba a ver. Entonces por eso he decidido que lo iba a subir hoy, hoy en la tarde. Y bueno, vamos a probar el personaje, gente. Les voy a dar más o menos mi opinión. Y próximamente, en el próximo video, vamos a comparar todos los Tails de Sonic Forces Pitfall. Por ahora vamos a enfrentar a Amy Oxidada con el Tails 9. Y también puedo mejorarlo, gente. Tengo ya varias cartas, ya puedo subirlo de nivel, un par de niveles, tal vez un 2 o 1, no lo sé. Pero tenemos misiones aquí, gente, que vamos a estar cumpliendo. Y vamos a abrir nuestro cofrecito también en la parte de abajo. Y gente, no había notado que ahora en el emulador de computadora se ve bastante bien el menú. Antes se veía como todo glitchado, el fondo se veía todo glitchado, todo cortado. Y cuando íbamos aquí, en la parte de los personajes, se veía todo distorsionado, ¿no? Con el fondo así como repetido y bien extraño y bien, no sé, bien destruido. Pero ahora se veía muy bonito, no sé qué pasó, no sé qué le actualizaron en el juego. Que ahora todo se expande correctamente. No sé cómo lo hicieron, pero ha quedado muy bonito. Como pueden ver, hasta la tienda ha quedado muy bonita, ¿eh? Bueno, vamos a recoger aquí esto. Miren, esto es lo que pasaba antes. Entonces, el fondo se glitchaba así bien raro, pero en todo el juego. Pero ahora no. Ahora sí se ve bastante bonito. Pero bueno, gente, si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Para más videos como estos en el canal, ya saben que subimos bastante contenido de Sonic Force Speed Battle y Sonic Dash, gente, y contenido de Sonic en general en el canal. Entonces, vamos allá a comenzar con el video. Ya no los quiero aburrir. Vamos a jugar con Nine Tails, con Tails Nine. A ver qué tal está el personaje. Me han dicho que está muy bueno, que realmente vale la pena. No lo sé. Miren, ya tengo 259 tarjetas de Amy, gente. Díganme en la sección de comentarios cuántas tarjetas llevan ustedes hasta ahora. Si creen que vayan a completar las 500 pronto, yo las estaré leyendo. Y bueno, vamos a subir ahora sí de nivel al Tails. Vamos a mejorarlo. Como pueden ver, para los que no hayan visto las características todavía, tiene 9 de 10 en todo. Es muy, muy bueno. Pero las habilidades eran buenas. No lo sé. Lo voy a probar ahora. Vamos a ver. Vamos a comprar aquí. Vamos a pagar estas habilidades. Digo, estas habilidades. Estas mejoras. De hecho, vamos a ver las mejoras, ¿eh? O sea, a ver. Daño aumentado. Luego comienza la carrera con rings. Daño aumentado. Comienza la carrera con 30 rings. Daño aumentado. Velocidad aumentada en el nivel 8. Ok. Velocidad aumentada en el nivel 8. Y ya no hay más velocidad aumentada. Solo se aumenta la velocidad en el nivel 8. Y en el nivel 14 se le aumenta más daño, gente. Lanza más disparos en el nivel 12. Muy bien. O sea, que hay que llevarlo a nivel 8 como mínimo para que aumente la velocidad del boost, gente. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Ya saben que yo a mí me encanta jugar a Tails. Así que lo voy a llevar lo más arriba que pueda. De perdido, un nivel 8. Nivel 12. Nivel 12, cuando menos. Nivel 12. Vamos a darle aquí en 1000. Para hacer la mejora. Dice daño aumentado en el boost. Y como pueden ver, calcule bien. Podemos subirlo 2 niveles. Comienza con 25 rings. Perfecto. Y ya no lo podemos subir más. Porque ya nos faltan más tarjetitas, gente. Que las vamos a estar consiguiendo. Ahora vamos a ver la misión. Dice participar en una batalla con cualquier personaje. Perfecto. Vamos a darle a abrir en el cofre. Para que Amy nos dé otro cofre cuando la derrotemos, gente. Tenemos 269 tarjetitas. Ahora nos ha dado 10. 10 tarjetitas la Amy oxidada. Que ya la quiero liberar, ¿eh? Se ve muy, muy buena la Amy oxidada. Vamos a darle ahora sí en jugar. Y vamos a probar a este Tails, gente. Espero no confundirlo con el Tails de la película. Miren, gente. Contra un Super Shadow. Ok. Bueno, claramente. Todos tienen una ventaja contra mí. Porque son de un nivel más alto. Esperen. Ya. Ok. Claramente todos tienen una ventaja contra mí. Vamos a probar el arma. ¿Qué es esto? ¿Qué disparé? Ok. Es como el de Omega. Es como el de Omega, gente. Que dispara un montón de láseres al azar. Vamos a ver el boost. Es un boost constante. Ok. No es como el de Steel Gawain. Muy bien. Bien ahí. Bien. Ok. Me gusta. Le dimos al Sonic. Necesito más disparos. Necesito más disparos. Le dimos. Le dimos, pero no quedamos en primero. Y no nos enfrentamos a la Amy, gente. No nos tocó Amy. Pero está bien el personaje, gente. Es veloz. Es veloz. Tengo que admitirlo. Que es veloz. Me estaban ganando por ventaja de nivel. Más que nada. Pero yo creo que en un nivel 8... Perdónen, gente. Que tengo como me salgo en la nariz. Yo creo que en un nivel 8 va a estar muy bueno. En un nivel 8 va a ser bastante, bastante rápido. Yo creo que sí lo necesito elevar hasta nivel 12. Definitivamente voy a jugarlo. Tiene que estar dentro de mi equipo de personajes principales. Personajes mains. Además de que soy súper fan de Tails. A ver. Dice, juega de nuevo. Para, digo, ahí está. Equipa 3 objetos en batallas. Ese reto es súper sencillo. Simplemente tienes que... Tienes que recoger 3 objetos, gente. 3 objetos durante la carrera. Ya está. Ya está. Ya vamos a enfrentar a Rose Oxidada, gente. Por fin. Ok. Concentrado, eh. Oh, 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 oh. Ah, oh, oh. No, ¿cómo no? ¿Cómo no me dio esa hacha? Ah, digo, esa hacha. Esa lanza. Ok, gente. Odio jugar contra el Locals este. Estamos jugando contra el Locals en la película. Odio jugar contra ambos, Locals. No me gusta. Ok. Está un poco difícil de utilizar este Tails. No le voy a dar nunca. Necesito utilizar el escudo. Wow. No. Odio este Tails. Bueno, no lo odio. Lo que odio es que no los voy a utilizar. No. Ah. Me dio un Knuckles. Más bien, no lo odio. No odio al Tails. Lo que odio es enfrentar estos dos Knuckles. Odio enfrentar estos dos Knuckles, gente. Pero quedamos en segundo. No está mal. Porque sus habilidades de las piedras, las lanzas son súper, súper difíciles de evitar. Y más aún cuando estás jugando en emulador, gente. Tengo que practicarlo en celular. En celular puedo tener mejor habilidad que en emulador. Porque el emulador se tarda un poco más en responder que el celular, gente. Yo sé que muchos piensan que no, que el emulador es mucho mejor, que es trampa. De hecho, no, gente. Es mucho más difícil jugar en emulador. Porque como les he dicho mil veces. Me dieron cinco tarjetas nada más. Como les he dicho mil veces. La velocidad de respuesta del teclado es más lenta. Es más lenta que la pantalla del celular. Entonces, los que juegan en celular tienen mucho mayor ventaja que los que juegan en emulador. A menos, claro, que te topes con un hacker. Entonces, pues ahí sí, el hacker tiene una ventaja mayor. Bueno, gente. Vamos a ver. Vamos a comprar otra misión. O no. Yo creo que no. No. Puede ser eso fuera de cámara. Por ahora, vamos a jugar otra vez con el Tales 9. Porque está muy bueno. Solamente que no me ha gustado enfrentarme a dos Knuckles. Al Knuckles de Cazatesoros y al Knuckles de la película. Eso ha sido un dolor de cabeza. Y esto va a estar difícil porque nos estamos enfrentando a un Mephiles nivel 9. Y Mephiles está bastante roto. Se los digo porque yo lo uso. Si tuviéramos a Tales nivel 9, sería otra cosa. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Eh, le dimos. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado con Mephiles, eh. Cuidado con este Saz. Creo que Saz es uno de los que más me preocupan. Mephiles. Mephiles. Oh, no. Quítate, Mephiles. Quítate de mi cara. Quítate de mi cara, Mephiles. Quítate de mi cara, Mephiles. Toma. No manches, gente. Se puso en mi rayo. Se puso en mi rayo. Pero todavía no hay que cantar victoria. En Mephiles no estás fabiando sus... Ah, sus fantasmas, eh. Oh, ahí vienen. No, debo de guardar el escudo. Oh. Vamos, podemos ganarle a Mephiles. Vamos, vamos, vamos. Oh, oh. No, 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 no. Uh. Uy, me asusté. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Es que miren. Aquí el Mephiles estaba jugando muy mal. ¿Por qué? Porque estaba spameando los dos fantasmas al mismo tiempo. Y me los estaba colocando en el mismo lugar. Tienes que dejar que pase un tiempo. Cuando usas a Mephiles tienes que dejar que pase un segundo, medio segundo entre cada fantasmita que pones. Porque si no los pones, si los pones así, si los spameas, se ponen todos los fantasmitas en un mismo lugar. O las sombras o lo que sea. Se ponen en un mismo lugar, gente, y son fáciles de esquivar. Entonces es mejor que le hagas algo así como uno, dos. Porque cuando pongas uno, él lo va a esquivar y entonces vas a poner el otro. Tienes que esperar un poquito. No puedes spamearlo así como lo ha estado haciendo este Infinite. Por eso no me ha podido dar, gente. Pero bueno, fue una buena partida, ¿eh? Me puse nervioso porque Mephiles me pone nervioso. Yo normalmente juego Mephiles. Ahora estoy jugando Mephiles. Ya saben que es mi villano favorito. Pero enfrentarlo, gente, es dificilísimo. Es un dolor de cabeza, gente. No sé si voy a jugar una última partida. Yo creo, yo creo que con eso es suficiente, gente. Vamos a ver. Vamos a evaluar al Tails. Ok. Las estadísticas están buenísimas, gente. Y siendo nivel 3, me ha ido bastante bien. Siendo nivel 3, ¿eh? O sea, siendo nivel 9... O sea, siendo nivel 9, me va a ir muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a comenzar con una ventaja de 40 rings, gente. Una velocidad aumentada del bus. Entonces, va a ser muy, muy, muy poderoso. Yo creo que sí es un personaje un poco difícil de utilizar por el arma del cañón de energía, gente. Porque es como el de Omega. Digo, no, no es Omega. Es este... Es este... Yo he dicho todo el tiempo que es como Omega. Pero, gente, es como Gamma. Pero se me ha perdido Gamma. No sé dónde está Gamma. Aquí está, sí. Gamma es morado, gente. Es como la habilidad de Gamma. Sí, yo estaba diciendo toda la partida que era Omega. Pero, en realidad, es Gamma. Siempre los confundo. Gamma y Omega. Pero, bueno, gente. Sí, es como Gamma. Y es un poco difícil de utilizar ese disparo. Porque es difícil de calcular. Pero, bueno. Cuando das, es muy efectiva. Aún así, me ha gustado el Tails 9, gente. Yo creo que es uno de los mejores personajes de Sony Forces Speed Battle. ¿Dónde estás, Tails 9? Aquí está. Busca el Tails enojado. Yo creo que es uno de los mejores personajes del juego. Y, bueno, gente de YouTube. Díganme ustedes qué opinan en la sección de comentarios. Qué opinan del personaje. ¿Les ha gustado? ¿Todavía lo tienen? Digo, todavía no lo tienen. O, si lo tienen. ¿En qué nivel lo tienen, gente? Yo los estaré leyendo. Y, bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando los videos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!